Era 1995 cuando Juan Soler estaba llegando a México para iniciar en nuestro preciosísimo país su carrera en la pantalla chica. Desde ese momento Juan Soler ha participado en más de 20 telenovelas, siendo la más reciente La Mexicana y el Güero. Pero cuando Juan Soler tomó esa decisión, no solamente dejaba atrás su país natal. Juan Soler vivía en Argentina y allá tenía una relación amorosa con una mujer. Sin embargo, sus sueños de venirse a México y ser actor eran mucho más grandes. Después de pensarlo muchísimo, Juan Soler tomó la decisión de dejar Argentina y venirse a México. Fue así como él lo dejó absolutamente todo y se vino para acá. Estando aún en su país natal, Juan Soler una vez se topó con una revista. Esta revista decidiría su futuro. A través de una nueva entrevista con el programa Confesiones, recientemente Juan Soler mencionó, Yo leí en esa revista que la televisora más grande del mundo de habla hispana estaba en México y el presidente era el señor Emilio Escárraga Milmo. Ahí dije, me voy a México. Me compré un pasaje, llegué a Televisa a la puerta 1 y en ese momento la recepcionista era Consuelo Duval. Ella me mandó al CEA. Lo que Juan Soler nunca se imaginó es que él, además de estar dejando a Argentina, él también estaba dejando a una hija. Valentina hoy es la mayor de sus tres retoños. Juan Soler platicó que cuando él se vino a México, él desconocía por completo que Valentina estaba naciendo. De hecho, Juan la conoció cuando ella ya tenía un año y medio. En septiembre del 2020, en una entrevista con Jordi Rosado, Juan platicó que cuando se despidió de Argentina, dejó embarazada a su novia. Pero él no lo sabía, mientras él estaba haciendo sus pininos en México, con telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma. Bajó un mismo rostro y cañaveral de pasiones. Su hija Valentina estaba creciendo a kilómetros y kilómetros de distancia de él. Pasó un año y medio y Juan Soler regresó a Argentina. Y fue cuando supo de su existencia. Karina, la mamá de Valentina, un día le llamó diciéndole que necesitaba hablar con él de algo muy, muy serio. En la charla con Jordi Rosado, Juan Soler recordó. Karina me llamó y me dijo, eres papá, no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Ahora en la entrevista con confesiones. Actualmente Valentina tiene ya 29 años de edad y su relación es muy estrecha a pesar de la distancia. Juan Soler platica que él siempre la buscó y que sí se hizo responsable de ella, aunque sí confesó recientemente que el verdadero padre de Valentina, por la educación que le brindó, es su padrastro Leo. Sobre esto, Juan Soler comentó, el papá, papá de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina. Lo reconozco y no sabes cómo le agradezco a Leo, cómo formó a Valentina como hija. Eso es un crédito compartido. Yo no siento que me lleve todo el crédito. Este fue el muro de la fama, dale like. A este vídeo suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.